Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Y en esto, mire, lo conversaba o lo veía con el presidente Arevalo, hace poquito el presidente de Guatemala, que estuvimos hace poco en su inauguración. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio, producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección.